No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. El que se salte la más pequeña tilde de la ley, dice el Señor. Tenemos que ser detallistas en el cumplimiento de la ley, pero ¿por qué la lleva a plenitud? Porque no es simplemente un cumplimiento externo de la ley, sino que Él te regala el Espíritu Santo, que es la ley del amor, y con este Espíritu Santo que pedimos para Pentecostés, nosotros podemos cumplir la ley del amor y la misericordia hasta en los más pequeños detalles. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y con esa gracia del Espíritu Santo podemos ser sal, que da buen sabor a este mundo, que impide que se congelen en desamor las personas, y ser luz, como San Juan de Ávila. Esta luz para todos nosotros los pastores. Entonces, pedid por nosotros en este día de nuestro Santo Patrono. Que Dios os bendiga a todos.